¿Dónde te has metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. ¡Has formado un perímetro alrededor de la iglesia! ¡Que no escapen! ¡Al coche fúnebre, venga! ¿Es una broma? ¿No tiene ruedas? Podemos buscar otro coche. Pero están por todos lados. ¡Busca mejor ángulo! ¡Ofríe el desacastillo! ¡Llega un montón de cojones! ¡Estaba escondido! El día de hoy no ha salido como esperábamos. Los picas hechos en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. El tipo anda por alguna parte de North Park. ¿Se han rendido? No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. ¡Vamos, Tommy! ¡Piérdelos! ¡Eso intento! Todas las unidades, bloqueo en posición. ¡Lo han visto! ¡Hay agentes persiguiéndolo! Agentes de Central Island, sospechoso desaparecido. Sigan patrullando. ¡Ach! 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 Ha huido. Seguid patrullando. Bien, los hemos perdido. Gracias a Dios. Me va a costar Dios y ayuda olvidar este día. He que lo digas. Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semanas. Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado. Morelo estará furioso y Poli y tú estáis limpios por lo del hijo de Guilloti. El jefe estará contento. ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve al coche! ¿Tommy? ¡Tommy! ¡Por Dios! Gracias otra vez, Sam, por ayudarme. Creía que me había llegado la hora. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es. Pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder. Es demasiado. ¿Me lo dices o me lo cuentas? No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. Cielo santo, Tommy. Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta de Elizabeth. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morelo. Perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. En más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale. De perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y untó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos siete u ocho meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaba enojo. Y Frank se enteró de que Morelo contribuyó a la reelección de Guilloti para perjudicar al don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morelo. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para virlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Poli se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros, sin Morelo al acecho, el dinero seguía llegando. Al don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti, el consigliere del don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea, no es para tanto. Las trifugas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. ¿En algo habrá que gastarse la paga? Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño tuve un cachorro. A los ocho o nueve años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocía el don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el don se cabreó mucho. Ya estaba mayor. No. Breñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para furrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy... Tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya. Te lo agradezco, Frank. Y dime... ¿Qué pasó con la perra? El don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte.